Continúo con la segunda parte del periódico El Espectador con su página web En información nacional, lanzan programas para la conservación de 7 páramos de la región andina El proyecto incluye estos ecosistemas en Colombia Santurban Santander, Rabanal Boyacá, Los Nevados Eje Cafetero y las hermosas Valle del Cauca En el departamento de Boyacá se realizó el lanzamiento del programa Páramos Agua y Biodiversidad en los Andes del Norte Con el que busca promover la conservación de 7 páramos de Colombia, Ecuador y Perú La embajadora de la Unión Europea, María Antonia Pangul, aseguró a Caracol Radio Que la idea es promover el interés de los páramos a través de un financiamiento Y trabajo en instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente El Instituto Alexander von Humboldt y la Corporación Autónoma de Chivor, Corpo Chivor El programa incluye los páramos colombianos de Santurban en el departamento de Santander Ranaval en Boyacá, Los Nevados en el Eje Cafetero y Las Hermosas en el Valle del Cauca De igual manera, comprende el páramo El Ángel Chiles Quitasol Ubicado en el corredor transforterizo entre Colombia y Ecuador Y el complejo Chimborazo Ecuador y el páramo de Piura, Perú En declaraciones a la prensa, el Ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo Manifestó que en los próximos tres años y medio se invertirán 5 millones de euros En el fortalecimiento de la gestión territorial con acciones locales de manejo para la conservación Reconversión, restauración de los páramos Estas acciones de manejo estarán basadas en el monitoreo y sistematización de la biodiversidad Así como en las condiciones hidrológicas, económicas y sociales de estos ecosistemas Por su parte, el director de Corpo Chivor, Fabio Guerrero Comentó que específicamente en el páramo Rabanal Queremos fortalecer dos aspectos Uno es desarrollar el plan de manejo ambiental de cuidado de este páramo Que está definido en zonificación, restauración, recuperación y uso de luz Es decir, que cada área esté bien definida Lo segundo es que tiene que ver con el pago por servicios ambientales El cual debe estar bien reglamentada En información de Bogotá Ministerio de Interior En información de Bogotá Ministerio de Interior En información de Bogotá Distrito llevó a cabo 49 procesos organizativos para mujeres Cada proyecto deberá beneficiar mínimo a 50 personas Lo que se traduce en un impacto positivo para más de 2.000 personas en la ciudad El pasado fin de semana Se llevó a cabo en Bogotá El evento de apertura de la convocatoria Fortalecimiento a procesos organizativos de mujeres urbanas Del distrito capital que en su segunda versión pretendía vincular a 40 proyectos Para buscar el beneficio de más de 2.000 personas en la capital del país Al evento de apertura asistieron mujeres en representación de los 40 procesos organizativos seleccionados Con quienes mesas de trabajo Por la cercanía de los territorios se realizó la caracterización de cada uno de los proyectos Y se construyó conjuntamente la agenda de asesorías que se desarrollará en los próximos tres meses Es así como se da inicio al fortalecimiento De los procesos organizativos de las mujeres en el distrito capital Porque cuando avanzan las mujeres avanza Bogotá Afirmó la Secretaría Distrital de la Mujer La fase de asesorías incluye dos componentes de trabajo que son Cualificación y formulación de un proyecto y su ejecución La etapa de cualificación incluye acompañamiento y asesoría Para orientar la inclusión de los enfoques de derechos de las mujeres y de género En el quehacer de las organizaciones Así como fortalecimiento jurídico, administrativo y financiero Con enfoque de género Por su parte, la fase de formulación y ejecución del proyecto busca que Cada proceso organizativo reciba hasta 6.832.560 millones de pesos Para desarrollar su proyecto Dentro de los proyectos organizativos Que apoya el distrito Hay tres de mujeres indígenas Cuatro de mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras Dos de mujeres rom y gitanas Cuatro de mujeres jóvenes Dos de mujeres adultas mayores Tres de mujeres lesbianas y mujeres bisexuales Dos de mujeres transgeneristas Dos de mujeres víctimas del conflicto armado Dos de mujeres con discapacidad Tres de mujeres cuidadoras de personas con discapacidad Cuyo de personas mayores Y dos de mujeres que trabajan con personas en ejercicio de prostitución Dentro de los requisitos exigidos en el proceso Se estableció que cada proyecto debe beneficiar a mínimo Mínimo a 50 personas Lo que se traduce en un impacto positivo Para más de 2.000 personas en la ciudad Y el apoyo para avanzar En el proyecto de vida Más de 120 personas que hacen parte De los grupos de trabajo De los 40 procesos organizativos seleccionados En minutos Continúo con la tercera parte De los que se presentan en la tercera parte Gracias.